Hola, hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal una vez más de IBI Remodeling, donde hacemos todo tipo de trabajo. Hoy les tengo este trabajo que haremos al final del año. Nos salió este trabajo, construimos un cuarto de 12x12, más el baño, más el shower, más el lavamano. Tenemos una pequeña cocinita y un comedor y la sala. Entonces aquí tenemos ya cuadrado, ya tenemos las cuatro esquinas. Ahora tendremos que poner lo que falta de medio, entonces les dejo el resto del video para que vean cómo lo hacemos paso por paso y cualquier pregunta que tengan, déjenmelo saber, aquí estamos para ayudarnos. Y gracias antemano por ver mis videos y déjenme su like o su dislike. Y Dios me los diga y hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!